Hola amigos, hoy hablaremos sobre el alumbre. Bienvenidos a nuestro video de hoy, donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Se trata del alumbre y sus beneficios. El alumbre es un mineral que se encuentra en la naturaleza y que se ha utilizado desde hace cientos de años en diversas culturas. Se caracteriza por ser un potente astringente, antiséptico y desodorante natural. ¿Alguna vez has oído hablar del alumbre como un desodorante natural? Sí, así es. Es uno de los usos más comunes de este mineral. Gracias a sus propiedades astringentes, el alumbre ayuda a disminuir la sudoración y a eliminar los malos olores. Además de ser utilizado como desodorante, el alumbre tiene muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, es un excelente antiséptico. Si tienes alguna herida o corte, puedes aplicar un poco de alumbre para prevenir infecciones. ¿Y qué tal si te dijera que el alumbre también es beneficioso para la piel? Sí, así es. Este mineral ayuda a mantener la piel suave y libre de impurezas. Además, es muy útil para tratar el acné y otras afecciones de la piel. Pero eso no es todo. El alumbre también es muy útil en el cuidado del cabello. Puede ayudar a prevenir la caída del cabello y a mantenerlo fuerte y saludable. Además, al ser un excelente astringente, puede ayudar a controlar la grasa en el cuero cabelludo. Otro beneficio muy interesante del alumbre es su capacidad para tratar las aftas bucales. Si sufres de estas molestas llagas, puedes hacer gárgaras con agua y alumbre para aliviar el dolor y acelerar la curación. Y si hablamos de los beneficios del alumbre para nuestra salud, no podemos olvidarnos de su uso en la prevención de enfermedades. Al ser un potente antiséptico, el alumbre puede ayudar a prevenir diversas infecciones y enfermedades. Finalmente, debemos mencionar que el alumbre es un ingrediente muy utilizado en la industria de la belleza. Se utiliza en la fabricación de desodorantes, lociones, cremas y otros productos de cuidado personal. En conclusión, el alumbre es un mineral con múltiples beneficios para nuestra salud y belleza. Ya sea como desodorante natural, antiséptico, tratamiento para la piel o el cabello, este mineral tiene mucho que ofrecernos. Así que la próxima vez que veas un producto con alumbre, ya sabrás lo beneficioso que puede ser para ti. Y ahora, con toda esta información, ¿qué esperas para incluir el alumbre en tu rutina de cuidado personal? Gracias por acompañarnos en este video. Si te pareció interesante, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.